Recuerden, esta es la memoria del Ecuador. Historia viva. Olvidar sería un crimen. Dicen que el boom del petróleo fue uno de los motivos para que se precipite su caída. El país debía enfrentar la desigualdad económica, la humillación al campesinado, leoninos con tratos petroleros y crisis política. En este entorno volvió con fuerza el velasquismo. Esta vez su elección fue más reñida, pero consiguió ser reelecto. En 1968, siete años después de su último derrocamiento, volvió para terminar su carrera política con el quinto velasquismo. Asumió el poder con el respaldo de la Federación Nacional Velasquista como partido político. Debió gobernar como presidente constitucional desde 1968 hasta 1972. Estas imágenes corresponden a los días antes de ganar la presidencia. Increíblemente, aceptó el apoyo de Carlos Julio Arosemena Monroy desde Guayaquil, pese a todas las fricciones del cuarto velasquismo, aunque él sabía el baluarte que era el puerto principal electoralmente. Porque él sabía que el baluarte que tenía del velasquismo era el guayaquil, porque los guayaquileños cuando dan, dan. Pero sin duda mantuvo su distancia con Carlos Julio, así lo evidencian las imágenes. Por esas fechas, la camioneta de Velasco tenía también a figuras como Jaime Nevod Padre, quien ocupó varios cargos públicos en el velasquismo. En su presidencia enfrentó dos factores políticos y económicos que fueron determinantes. El ingreso a la economía del petróleo, para lo cual los militares se consideraban idóneos para poder realizar cierto tipo de negociaciones petroleras. Su campaña y propuesta se centró en la igualdad económica y social, vigilar los contratos petroleros, fomentar la renovación de los partidos políticos, centralización y orden. Pero todo falló. La caída de los ingresos bananeros y otras circunstancias propiciaron el caos en la República. A mediados de los 70, rompió la Constitución de 1968 y se declaró dictador, con plenos poderes, respaldado en las Fuerzas Armadas. Nuevamente se declara dictador en 1970, esta vez los militares sí lo respaldan, y se queda hasta 1972, en donde se da el famoso carnavalazo. Creó la Ley de Hidrocarburos en 1971 e inició la construcción del oleoducto Balao Esmeraldas. Pero ya no era un presidente democrático, era un dictador que duró un año y siete meses con fuertes medidas de restricción para la oposición, los medios de comunicación y las universidades. Para su sobrino Pedro Velasco, la amenaza de Assad Bucaram de llegar al poder y la desconfianza que le tenían los militares al líder guayaquileño propiciaron el golpe. Las Fuerzas Armadas no hubieran tomado el poder, señora, si no hubiera sido porque venía la gran riqueza petrolera y había el peligro de que esa riqueza petrolera sea administrada por una persona que ellos consideraban que no era ecuatoriano, el señor Assad Bucaram el Malino. El 15 de febrero de 1972, su militar de confianza, el general Guillermo Rodríguez Lara, asumió el poder y derrocó a Velasco. Fue el carnavalazo. La última presidencia fue clarísimamente un derrocamiento debido a la época petrolera que iba a comenzar y los militares tenían intereses muy claros respecto al manejo del petróleo y con el doctor Velasco en la presidencia sabían que no podían hacer todo lo que querían. Esa misma noche Velasco intentó hablar por televisión para todo el país, pero cualquier explicación era tardía. Fue detenido en el mismo Canal 10 de Guayaquil, hoy TC Televisión, los militares ya le tenían listo el destierro a Panamá. Así se acabó la carrera del político más apasionante de Latinoamérica, del ecuatoriano que más influyó en la política del siglo pasado. Posiblemente no pudo cumplir con sus sueños, posiblemente no le dejaron. Lo cierto es que cuando tuvo la oportunidad, supo siempre salir bien parado con la historia. Esta fue su última participación en política. Tenía ya 79 años de edad y las fuerzas ya no eran las mismas. Luego del destierro a Panamá se radicó nuevamente en Buenos Aires. Nunca más corrió por el poder. Recuerden, esta es la memoria del Ecuador. Historia viva. Olvidar sería un crimen. Hasta la próxima. ¡Gracias!